La cátedra de farmacología aplicada y farmacología básica correspondiente a cuarto y tercer semestre pues estamos en un trabajo en conjunto realizando un huerto farmacológico en el cual desarrollamos plantas medicinales, exponiendo tal, hacer el mecanismo de acción, sus contraindicaciones todo lo que sea correspondiente a la base farmacológica de la planta medicinal como tal. Se sembró alrededor de 67 tipos de plantas. Tenemos antibióticas, antiespasmódicas, antiinflamatorias y cálidas y frías. El de aquí optamos por un diseño circular para poder acceder a todas las plantas. Es como una casa abierta, pues en cada planta está su representante y lo está explicando cuál es su mecanismo de acción y cómo se está dando la planta. Nosotros queremos que más adelante nuestros estudiantes cuando vayan a hacer sus prácticas pre-profesionales le den mayor importancia del uso de las medicinas tradicionales. A nivel del Ministerio de Salud y sobre todo en atención primaria se está vinculando mucho la parte de la interculturalidad con la aplicación del rescate de los saberes ancestrales. Es por ello que los estudiantes han tratado de elaborar un proyecto de aula conjuntamente con el docente en donde se pueda mostrar qué principios activos tienen estas plantas, cómo se las puede utilizar. Obviamente con fines medicinales, para la restauración de la salud. Me pareció muy bonito. Es algo innovador, bastante nuevo, ya que por lo general a nosotros como carrera de enfermería siempre nos enseñan los medicamentos desde lo nuevo, todo lo nuevo. Y ver algo como que ancestral tomando en cuenta lo que nuestros antepasados hacían es algo muy bonito. Estamos recordando a nuestros antepasados.